buenas y hoy quería mostrarles hoy lo que quería mostrarles será una consola retro bien vamos a ver una consola retro que se puede encontrar en vamos para allá y les muestro básicamente dónde viene yo estaba en un grupo de facebook y me encontré con bueno me encontré con esto bien consola retro de 900 mil juegos no sé cuánto precio 5.400 bien y aquí nos dice bueno básicamente dice que soporta Nintendo Gamecube, Nintendo Gamecube, Nintendo Gamecube, Sony PSP, Sony PlayStation 1, MAME y Genkyo bueno sea drinkas etcétera bien y particularmente lo que me llama atención es esto de aquí que soporta Genkyo bien que soporta Genkyo bien después nos fijamos en las explicaciones esto básicamente es una aplicación en facebook que particularmente yo encontré que es retro games y es esto la misma pues el flash sigamos a venir hasta acá es un poco más allá viene en la misma si nos fijamos tenemos la misma la misma foto de portada básicamente y aquí tenemos algunas capturas bien esto básicamente es una banana pi bien básicamente vamos a ver lo que es una banana pi bien esto es la banana pi es una mini computadora bien equivalente a una Raspberry Pi pero en este caso es una banana pi porque digo que es una banana pi primero que nada por el procesador y después por la GPU bien aquí nos dice que la GPU nos dice que es una Mali 4 es en este caso me dice que es una una Mali 400 MP2 bien y es la misma que utiliza la misma GPU que utiliza la banana pi bien y en este caso también por por este caso que vemos que tiene 4 usb tiene la entrada de internet tiene el hdmi tiene es la misma o básicamente es igual bien si nos fijamos tenemos aquí los 4 usb es bien 4 usb es o sea físicamente es el mismo es igual no y en cuanto a los componentes es la misma también bien por qué no se repite por la rave rp utiliza otra gp uno utiliza esto bien ok vamos a ver una cosa a ver vale la pena el coste me parece un poco caro me parece un poco elevado pero digamos de esta forma estas la rave rp esta se soluciona un poquito más cara que la rave rp esta creo que vale por en sí mismo vale vamos a ver cuánto es que vale pero valen valen un poco más que la rave rp la rave rp pero que valen algo así como 60 dólares 70 dólares y esta que vale un poco más bien esta valen un poco más está por ejemplo 100 dólares una cosa de esa bien la rave rp cuál es este modelo déjenme ver cuál es el modelo el m2v m2v vamos a verlo acá en la vamos a verlo acá en la tienda a ver cuánto vale el m2v m2v m2vv 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 m2vvv m2vvvv booster o5vvvv nos están vendiendo con una carcasa, nos están vendiendo con una tarjeta de memoria y creo que incluso con un transformador, creo que dice. Por lo tanto, digámoslo de esta forma, yo pienso que realmente valdría la pena. El toalle es, realmente puede acumular todas esas consolas y ahí es la parte complicada, ¿bien? Ahí es la parte complicada. Esto que tengo yo acá a la mano, es una tarjeta de memoria, ¿bien? Ahora vamos a pasar por este otro lado, nuevamente. Esto que yo tengo acá a la mano es una tarjeta de memoria, ¿bien? Es una tarjeta de memoria de hecho de 8 GB. Esto que tiene acá dentro tiene un sistema de protección más Recalbox, ¿bien? Esos sistemas por lo general, o sea, esas consolas por lo general dicen Recalbox, ¿bien? Incluso, si nos fijamos ahí, dejo un video, ¿bien? Y cuando la persona particularmente muestra cómo funciona, muestra que tiene un Recalbox, ¿bien? Recalbox es el sistema operativo que yo tengo acá, es un sistema operativo libre, ¿bien? Entonces, yo lo puedo descargar de libre uso, de descarga incluso, ¿bien? Eh, incluso se pueden modificar y todo, ¿bien? Eh, yo tengo este Recalbox, esta es la versión de PC, de hecho, ¿bien? Esta es la versión de PC, no es la versión de ARM, esa máquina, pero finalmente es una ARM. Y yo estuve mirando la compatibilidad de consolas, ¿bien? De no solo la Recalbox, sino de la mayoría de esos, hay varias versiones del sistema operativo, ¿bien? Tenés Recalbox, tenés Batozera, tenés, ¿cómo se llama? RetroPie, tenés varias versiones, ¿bien? Son, son varias versiones, o sea, varios nombres que le dan, se le dan, son diferentes sistemas operativos, que tienen cosas comunes y cosas diferentes, ¿bien? Y el detalle es que, primero que nada, yo tengo, en mi caso yo tengo una PC, donde tengo un emulador de game que se llama Dolphin, ¿bien? Y lo interesante que tiene Dolphin es que tira bastante de la GPU, ¿bien? Esa consola de retro, esas consolas tienen una GPU bastante básica, bastante sencilla, ¿bien? No sirve para emular game que, ¿bien? Y tal cual es, como yo digo, es que directamente esas, la versión de ARM de Recalbox, de Recalbox, de Batozera, o incluso de RetroPie, no tienen soporte para, eh, para Genkyo, ¿bien? No tienen soporte para Dolphin, ni para ningún otro emulador similar, ¿bien? Dolphin es, a día a día, el mejor emulador para lo que es una, para Genkyo o para Wii, ¿bien? De hecho es el único que actualmente sigue, eh, sigue, que tienen soporte, ¿bien? Hay otros simuladores para Genkyo o para Wii, pero actualmente ya no están, están discontinuados, ¿bien? Entonces, me estás metiendo algo que no es, ¿bien? Si tenemos en cuenta eso en principio, lo que vamos a encontrarnos en esa consola va a ser juegos de Game of Thrones, ¿sí? de todas las consolas de Nintendo, hasta la Nintendo 64, creamos que son Nintendo, la Nintendo original, la Super Nintendo, la Nintendo 64, ¿bien? Después tenemos la Game Boy, la Game Boy Advance, eh, tendríamos en este caso la Sony PSP, tampoco, olviden, no, PSP, esa, esa consola no puede emulgar el PSP, porque requeriría un muscográfico que esa consola no tiene, la Sony PS1 sí, la Mami puede ser también, de hecho tiene, y otras consolas más también, ¿bien? Yo creo que la eliminación que tiene esas consolas básicamente es hasta la generación 64 bits, ¿bien? Que en este caso sería todas las consolas que existieron hasta el momento de, hasta máximo, PlayStation 1, o sea, PlayStation 1 es el máximo, Nintendo 64 es el máximo, creo incluso tienen soporte para la Denkass, sí, pero más allá de eso no, ¿bien? Más allá de eso, más allá de Drenkass, en este caso más allá de Nintendo 64, ya apareces una tarjeta gráfica dedicada, bastante decente, ¿bien? Una tarjeta gráfica bastante decente, o una gráfica más o menos, ¿bien? Por ejemplo, con una, con una, con una Intel Graphics, HD Graphics, se podría correr un Gamecube, pero no de forma muy, no de forma muy fluida, por ejemplo, ¿bien? Pero eso podría. Así es, donde se los saca gráficos se puede correr, ¿bien? Pero bueno, ¿a qué voy con todo esto? ¿A qué voy con todo esto? ¿Vale la pena esto? Yo pienso que por el costo y el hecho de que ya viene el tope de un fibrado, vale la pena. Si yo digo, al fin y al cabo, es, están vendiendo la placa, que la placa, a precio internacional que vale unos, creo que es 40 o 50 dólares, pero están vendiendo la placa, están vendiendo un, con una carcasa, están vendiendo con, creo que también con un transformador, están vendiendo una, ya el sistema operativo pre-configurado con todas las cosas, ¿bien? Entonces creo que sí vale la pena, ¿bien? ¿Es la mejor opción? No es la mejor opción, no es la mejor opción, porque ya te digo, te estás limitando a, hasta cierto, hasta cierto, hasta cierto punto, ¿bien? Si te gustan las cosas más viejas, realmente, o sea, las cosas viejas, hasta la Nintendo 64, lo puedo entender. En mi caso particularmente, yo lo quería, esto para mí, para comprarme, para mí, pero entonces es que a mí me interesa jugar Genki, también, Genki y Wii, ¿bien? Entonces, no, 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 particularmente, pues yo estoy seguro que no, no, no levanta ni Genki ni Wii, ¿bien? Simplemente por el sistema operativo que llevan, ¿bien? Es un sistema operativo que es ARM y las versiones ARM del sistema operativo no soportan Genki ni Wii, ¿bien? En mi caso yo lo que voy a hacer, es que estoy probando esto, Recalbox, no me gusta, yo me digo que no me gusta, me parece bastante, muy limitado, tiene, no me gusta, particularmente. Yo lo que voy a hacer es que aquí he acostado mi máquina, ustedes creo que la conocen, es una máquina pequeña, que podría pasar básicamente por la consola, ¿bien? Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a... ¿cuál es algo? Ahora no, pero en un momento, pero sí, seguramente lo empezamos a hacer ahora, en nuestros días, es que voy a agarrar un disco duro que yo tengo acá, este es un disco duro de... perdón, sí, un disco duro, de 2.5 y esto es de 200 segundos gigas, ¿bien? Es 200 segundos gigas, es bastante pequeño realmente, ¿bien? Para no sacar el que tiene ya la máquina, lo que voy a hacer con este disco duro, es que voy a instalar un sistema operativo, vamos a ponerle una serie emuladores y vamos a ponerle un RetroPie, ¿bien? A RetroPie no hay un sistema operativo en sí mismo para PC, ¿bien? Como si iba a toser u otros parecidas. Nosotros vamos a hacer, vamos a instalar los emuladores, vamos a instalarle, en este caso, el RetroPie como una GIM, como en este caso, como una interfase gráfica, ¿bien? Vamos a instalarle, y vamos a instalarle, vamos a instalarle, a configurar ese sistema operativo, ¿bien? Cosa que se pueda, si ustedes tienen a una PC vieja, o si en este caso, por ejemplo, tienen, como yo tengo, si es una PC chiquita, pequeña, que pueda correr, a ver, puedo correr juegos de tipo sin ningún problema, ¿bien? Eh, valdría la pena, ¿bien? Y la diferencia que tendríamos, entre la PC que yo voy a hacer, y esa Recalbox, o este caso, esta consola Retro, es que, es un sistema operativo que dentro de todo audio, o sea, se podría, a ver, se puede utilizar como un sistema operativo normal, al fin y al cabo. Yo lo que voy a hacer es utilizar un sistema operativo que puede salir de esa consola de emuladores, eh, puedes usar el sistema operativo como una empresa normal, ¿bien? Al fin y al cabo. Vamos a poner un Linux, que estoy viendo cuánto había, pero supongo que algún Linux me oliviano, eh, y después vamos a ponerle eso, vamos a ponerle estos emuladores, vamos a aprender, vamos a ver como configurarlo, como importar las, las, como ponerlas, las portadas, ese tipo de cosas, y ya verían, ¿bien? Ya, lo primero, seguramente, lo que vamos a ver es, lo primero que vamos a ver es, lo primero que vamos a ver es, más o menos, cómo funciona el sistema operativo, y después vamos a ver cómo se instala, ¿bien? cómo se instala y cómo se configura, ¿bien? Y bueno, y ya en este caso, seguramente, ya, claro, después, lo interesante que podríamos hacer es que, una vez haciendo eso, lo único que les haríamos es tener, en mi caso, este que yo tengo, tiene en salida DisplayPort, ¿bien? Eh, por lo tanto, yo tengo aquí un monitor que es DisplayPort, pero se le podría, podríamos, o conectarlo a un monitor como yo tengo, o buscar alguna forma de adaptarlo a HDMI, ¿bien? Una televisión, alguna televisión, HDMI, ¿bien? Esto es que me tiene en salida DisplayPort, DisplayPort, básicamente lo mismo que el HDMI, tendríamos que poner un cable DisplayPort HDMI, y podríamos conectarlo a una PC, entonces, lo único que pensaríamos sería, en este caso, confiar sería, poner el cable de entrada de video, perdón, del cable de corriente, el cable de video, que sería la televisión, y un mando nada más, ¿bien? Después podríamos tener un teclado y un mouse, y conectarlo en un momento si queremos configurar algo, pero, realmente funcionaría solamente con el mando, ¿bien? Y sería, básicamente, lo tenemos convertido en una portátil, ¿no? Podríamos tener varios mandos, en mi caso, yo tengo este mando, ¿bien? Pero, vamos a ver, incluso puede poner otro tipo de mandos, como sea, un mando Bluetooth, o un mando inalámbrico, con un conector de pinche, ¿bien? Incluso lo interesante que tiene esta PC que yo tengo, básicamente, es que, como adentro tiene una entrada, tiene un mini PC Desperes, podríamos incluso también ponerle una, esta, por ejemplo, yo tengo un cable de red, ¿bien? Una tarjeta de, una tarjeta de red wifi, ¿bien? Porque tiene el mini PC Desperes, que es para ello, ¿bien? Entonces, veríamos eso, eso es lo que, eso es lo que veríamos, vamos a ver cómo se hace, ¿bien? Ya le digo, particularmente, yo pienso que si vale la pena, comprar esta máquina si vale la pena, pero bueno, como una cosa que ya está hecha, y ya está configurada, valdría la pena, pero yo, particularmente, es otra cosa, yo, particularmente, voy a mostrar cómo hacer, convertir una PC normal, en este caso, en una PC de este tipo, ¿bien? Yo pienso que, incluso, sería una portátil, por ejemplo, ¿no? Una portátil, de una portátil de 10 pulgadas, o algo por el estilo, una portátil pequeña, ¿bien? Una netbook, ¿bien? Porque la convertiríamos en una consola, básicamente, una consola portátil, básicamente, ¿no? Consola un poco grande, pero, por lo cual diríamos, una consola portátil, ¿no? Pero bueno, y bueno, ahora sí, nos vemos la próxima, hasta luego.